En los momentos más duros y sangrientos de la represión, las barricadas que levantaron los masayas se convirtieron en un bastión de la resistencia de la lucha cívica. Los manifestantes de las trincheras respondieron con humor e ironía a los virulentos ataques perpetrados por policías y paramilitares liderados por el ahora subdirector de la Policía Nacional, el comisionado Ramón Avellán. Elmer Rivas nos cuenta la historia de los creadores de los comunicados al comisionado Avellán que hoy están en el exilio en Costa Rica. Buenas noches comisionado Avellán, ¿cómo está? ¿Está cansado? Bueno hombre, le tenemos un recadito de parte de la resistencia de Masaya. La población en Masaya pues reaccionaba con ánimo, era esperar todos esos comunicados en la noche, ya eso de las 9, 10 de la noche que salían los comunicados. Ya los comunicados llegaban a donde estábamos por vía whatsapp y pues uno lo escuchaba y pues se vinieron popularizando. Buenas noches comisionado Avellán. En los momentos más sangrientos de la represión, los Masayas resistieron al pie de las barricadas no solamente con morteros artesanales, sino también con humor e ironía. Los comunicados al jefe de la represión en Masaya se convirtieron en un fenómeno comunicacional de protesta y rebelión ciudadana. Masaya recordé que es una ciudad meramente folclórica, con mucha idiosincrasia, con mucho colorido, con mucha parte de ese huehuense que llevamos adentro y la gente creo que se sentía muy identificada. El NICA, exiliado en Costa Rica, fue uno de los creadores de los comunicados al comisionado Avellán. Esta idea nos la da esta persona, una persona que también era parte del movimiento 19 de de abril allá de Masaya, su seudónimo Barricada, que actualmente él está preso en el chipote de uno de los reos políticos que tenemos en Nicaragua. Después del sexto comunicado hecho por Barricada, el NICA asume la tarea de emplazar a los responsables de la represión. Nuestra arma era un megáfono, un teléfono celular y unos dos, tres morteros y otro celular que poníamos la música. Aquí no solo fue Barricada y el NICA el que participó, participaron muchas personas, involucramos muchos sectores, hubo representación de mucha gente. Retirados del ejército, veterinarios, músicos, la comunidad LGTBI y muchos otros sectores también hicieron un llamado al comisionado Avellán. El día de la alegría, entre comillas, que le podemos decir, que celebran el Frente Sandinista, lo grabó un niño diciendo, no quiero ver paramilitares en mi ciudad, no quiero ver gente muriendo, quiero ir a mi colegio. Fue un niño el que lo grabó, también los psicólogos, los abogados, hubieron tu representación. Y es ahí donde nace esta, esta idea de asediar a la policía. Para mí fue un impacto emocional. Para la población, levantar más el ánimo a la población que nos encontramos en Masaya, ya que se hicieron casi cerca de la policía en su momento, cuando Masaya estaba totalmente trancada. El profesor Álvaro Gómez de Masaya perdió a su hijo en manos de la represión el 21 de abril en Monimbó. Su clamor de justicia también se escuchó desde el megáfono de las barricadas, representando a los padres y madres de jóvenes asesinados. Me sentí bien, pues, de hacer ese comunicado. Incluso, yo hasta cierto momento yo pensé que si yo me encontraba, cuando hicieron la limpieza en la parte norte más allá, que si yo encontraba a Avellán de frente, yo le iba a decir que era un asesino. Pues no se lo dije de frente, pero sí lo dije a través de uno de los comunicados que se le hacía al comisionado de Avellán. Pues yo, la verdad, es que me sentí un poco animado. Buenas noches, comisionado Avellán. Me comunicó el NICA, me ubicó porque él estaba haciéndolo con diferentes profesiones. Entonces me dijo que sería bonito que el área farmacéutica le tirara su comunicado. Entonces me dijo escribirlo y le das el toque dinámico. Carla participó en brigadas de médicos en las barricadas de Monimbó. Ella elaboró el comunicado al comisionado Avellán de parte de los químicos farmacéuticos de Masaya. Decía de hecho que si ya se había puesto su insulina, que recordara que la insulina tenía una fecha de vencimiento. También decía que nosotros los farmacéuticos conocíamos todo el tipo de medicamentos que él consumía porque él llegaba a comprar a las farmacias. También que al final decía que se acordara de Dios porque se le veía muy feliz caminando por las calles. Pero cuando la insulina ya su cuerpo no la tolerara más, el diablo lo iba a esperar. Desde una barricada ubicada a 200 metros de la estación policial, los comunicados dirigidos al comisionado Avellán no cesaron durante tres semanas. ¿Cuántos comunicados hubo y desde qué puntos de Masaya lo realizaban? Bueno, estos comunicados exactamente se dieron 51. 51 los cuales no todos fueron in situ. Entonces solamente 21 es que se hacen en la esquina casualmente de gobernación, en la cual pues en las primeras noches pues solo éramos unos cuantos, pero después de la séptima, octava noche, recuerdo que llegaba gente ya a ver cómo lo grabábamos. Llegaban las señoras, las vecinas, nos llevaban café, nos llevaban pan, nos llevaban algo de comer, una galleta, los muchachos que estábamos ahí en esa barricada. Y pues de esta manera que se fue dando los comunicados. Se sentían hostigados de una manera de que diario el comunicado y en las redes sociales, porque obviamente ellos miraban las redes sociales y que todo el mundo comenzaba a compartir. Y no era ya solo al comisionado Avellán también, sino que de parte se los involucraban a todos los que estaban acuartelados. Muchos cuestionan que mientras ustedes hacían estos comunicados al comisionado Avellán, la policía y los paramilitares se preparaban para atacarlos. Sí, definitivamente sí. Pero ustedes en algún momento descuidaron la retaguardia de las barricadas por hacer esto. Ellos estuvieron durante todo este tiempo, lo que les dio tiempo porque es de que introdujeran los famosos drones, podíamos ver durante esas noches los famosos drones, obviamente los morteros, las bombas que nosotros teníamos no alcanzaban la altura y ellos hicieron un estudio exhaustivo. Recuerden que tienen inteligencia policial, estudiaron las barricadas todos estos días. Nosotros no descuidamos realmente. Eso no fue que mientras se estaban dando los comunicados del comisionado Avellán, la policía estaba por otro lado haciendo que un plan de limpieza para Masaya. No, eso no es cierto. Bueno, la policía siempre trabajó. Sí que hubo un desgaste por parte de la policía en Masaya cuando se tranca todo Masaya. Tras la masacre de la operación limpieza, el profesor Álvaro Gómez, Carla y el Nica tuvieron que salir al exilio. Carla fue señalada de traidora por el partido gobernante al que pertenecía y acusada de ser responsable de los tranques de su barrio. Yo era una de las personas que decía, el gobierno está robando pero está haciendo. Y me ponía y le decía a la gente, o sea, él roba pero hace. Y defendía. Pero cuando vi la injusticia, el maltrato de una persona de la tercera edad, yo dije, no. ¿Qué le molesta? ¿Qué fue su problema de que la gente protestara? ¿Qué era el daño que le podía causar? Simplemente lo podía escuchar y no mandara a reprimir. La vida en el exilio no ha sido fácil. En momentos que uno pasa momentos muy duros, es un país muy caro. Es un país muy caro, no es comparado con las cosas que nosotros podemos vivir en nuestro país. Fue algo bastante difícil, sobre todo dejar todo allá, dejar trabajo, dejar familia, dejar mi hogar. Y sobre todo, que no dejas de sentirte como mal, porque vos decís, estoy abandonando mi patria y ¿qué voy a hacer allá? ¿Cuál sería tu próximo comunicado por el comisionado Avellán? Buenas noches comisionado Avellán, vamos a volver, vamos a volver y el pueblo no olvida, el pueblo no olvida, desgraciadamente no perdona y vamos a volver con los comunicados próximamente también. Vamos a retomar esas voces, los nicaragüenses, todo el mundo va a reconocer esas voces peculiares que participaron en los primeros comunicados, en la primera parte, en la primera edición. Esa fue una de las formas de protesta que inventaron los Masayas y el pueblo de Monimbó en la rebelión contra la represión policial y paramilitar. ¡Gracias!